Hola amigos, hoy les traigo el resumen narrado del capítulo 40 de Homer, Sueños Robados, del lunes 11 de mayo por Telemundo Puerto Rico. Empezamos con Tekin reclamándole a Melis porque aún él no tiene en sus manos a Medien. Melis le dice que se tranquilice porque pronto la tendrá, pero Tekin no le cree y quiere que se lo demuestre. Más adelante, Melis tiene un plan para ir con Leven a Milán y realizar un negocio para beneficiar a la empresa. Y evitar el despido de empleados. Leven acepta esto y Melis por su parte se siente feliz porque así pasará un tiempo a solas ellos dos. Eice le pide ayuda a Semil para que hable bien de su amiga frente a Leven, ya que Medien no tiene ningún interés en Tekin y solo quiere aprovecharse de ella. Así que Semil habla con Leven para tomar cartas sobre el asunto de Tekin y su obsesión con Medien. Sin embargo, Leven no le cree, pero luego escucha una conversación que tiene Tekin con Dogan por teléfono y se entera de que es cierto y Tekin es un aprovechado. Así que se forma una sonrisa en el rostro de Leven. Más adelante, Leven y Semil hablan de la crisis que está atravesando la empresa y de los despidos que deben generar. Entre otras cosas, Melis le cuenta el día que irán a Milán a la señora Wildige y que pasarán muchos momentos agradables juntos. Medien escucha todo esto y se siente un poco celosa porque Leven se va a ir con Melis. Luego Melis ya tiene todo preparado para guardar las maletas en el auto para ir al aeropuerto, pero Leven la llama para decirle que deben cancelar la cita porque está muy ocupado y primero debe ir a la casa. Esto enfurece a Melis en su cuarto. Sin embargo, al otro día Leven llevará a Merien a comprar algunas cosas que hacen falta en la empresa. Pero antes de llegar a la papelería, Leven debe ir donde un hombre para que le dé un consejo en esta difícil situación que está pasando la empresa. Sin embargo, este señor le dice que fue en vano venir hasta acá y que debe aceptar que todo lo va a perder. Leven sale de ahí con Merien muy decepcionado y estresado, pero Merien le da ánimo diciéndole que todo pasará y las cosas mejorarán mucho. Pero en ese momento se desinfla una llanta del auto. Merien dice que ella le da mala suerte a Leven, pero Leven no cree en la mala suerte y empieza a cambiar la llanta del auto con paciencia. Luego Melis se entera de que Leven llevó en el auto a Merien a comprar algunas cosas y eso pone celosa a Melis porque no quiere que se acerque tanto a Leven. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mi video y feliz día para todos.